Las niñas de Bogotá no solo se divierten en el poni baloncesto, sino que también le han sacado provecho a su estadía en Medellín. Ha sido una muy buena experiencia, pero el cambio de clima es un poco raro, pero nos ha servido el clima. En su rostro se refleja el cambio de clima y las altas temperaturas que se sienten por estos días en la ciudad. Varios me dicen que soy de Bogotá, que juego muy bien, pero no, los cachetes se dan cuenta por eso y mis compañeras también me dicen que me pongo muy roja, que yo casi no me pongo roja. Pero todo esto hace parte de la fiesta. Me siento muy feliz y muy alegre porque estoy cumpliendo uno de mis sueños, es mi primer paso y voy a seguir adelante con mis sueños. Estas pequeñas que llegaron de la capital colombiana están haciendo realidad su sueño. El poni baloncesto también le abre las puertas a participantes de todo el país. ¡Aquí va! ¡Un, dos, tres, Bogotá!